Las tendencias van y vienen pero son muy pocas las que, además de enamorar nuestra vista, conquistan nuestro corazón. 7. Este es el caso de las conchas de mar. 8. Dolce. Queda claro, de esta manera, que este tipo de accesorios son el toque cool que le hacía falta a nuestros atuendos veraniegos. 9. Para triunfar a la hora de llevar esta tendencia, no importa si eres de las que les gusta acumular accesorios u optar por una versión más minimalista. Si no, déjate llevar por lo que imponen influencers como la española María Bernat, quien combina sus aretes de conchas con collares del mismo tipo. 10. Si quieres intentar algo más divertido, Leandra Medine, fundadora del blog Man Repeller, es tu modelo a seguir. Ella luce una versión atrevida de pulsera en el tobillo con conchas coloridas y zapatos adornados con este accesorio. Las posibilidades no tienen límites con esta tendencia. 10. A continuación, te mostramos algunas piezas con detalles de conchas para que experimentes con tu creatividad antes de que se acabe el verano. 11. Collar de conchas, te mango. 39 dólares. Mango.com Correa dorada con detalle de conchas, de modcloth, 6 dólares con 97 centavos. Modcloth.com Sandalias de cuero, de Ancient Greek Sandals, 265 dólares. 10. Matches Fashion.com Aretes bañados en oro con caracoles de Aureli Biderman, 340 dólares con 31 centavos. net. Net guión a guión porter.com Crop top negro, de Stout Clothin, 175 dólares. Stout.clothin.com Pulsera de conchas doradas, de Toum, 240 dólares. Toumdesign.com Aretes de caracol emplateado, de H. 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 H.